Seguimos con mucho más y nuevamente se establece en el panorama criollo la aprobación de ley que protege a los trabajadores del sector público. El diputado de la Asamblea Rafael Veloz lo confirma ante las cámaras de EBTV. Vamos a ver este material. Veloz señaló que a partir de este registro bajo la ley de garantías, los trabajadores podrán asistir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional inicia hoy un registro para todos los trabajadores del sector público que han sido menoscabados sus derechos humanos laborales. Van a tener entonces la asistencia a la Asamblea Nacional, es la ley de garantías, para el restablecimiento de sus derechos laborales. El diputado aseguró que este proceso es para aquellos trabajadores que han sido despedidos o han tenido retraso con el pago de sus salarios. Todos aquellos trabajadores del sector público que lo han despedido o que no les pagan su sueldo. Sin embargo, Veloz insistió que este registro está dirigido también para los trabajadores que han apoyado el cese de la usurpación, pues garantizó que se les restablecerán sus derechos una vez haya iniciado el gobierno de transición en Venezuela. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso. Qué bueno, ¿no? Protegiendo a todos esos trabajadores que son despedidos injustamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ya sabemos cuál es la táctica. Tú quieres mantener el trabajo, tienes que venir a la marcha. Tú quieres seguir en ese escritorio, bueno, tienes que adorar la foto del comandante intergaláctico que tenemos. Ir a todas sus concentraciones, a todas sus marchas, decir amén a todo lo que dicen. Siempre hay, fíjate, hay una manipulación para llevar a la gente a las diferentes marchas o con bolsas de la comida, con bolsas de clave o con estos amedrentamientos y terrorismo psicológico que le aplican ahora a los empleados públicos. Y que no es mentira que cada vez más son los empleados públicos los que han decidido darle la espalda al régimen. Son muchos los que ciertamente tienen que trabajar en un ministerio o en algún tipo de ente gubernamental, pero que no siguen el proceso revolucionario. Y, por supuesto, 12 años después del cierre, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo, escuchen bien, paseándose por la infraestructura de RCTV, un acto simbólico al compromiso con él para con el pueblo y, por supuesto, con el pueblo. A propósito que se cumplían, ¿cuántos años, Pedro? 12 años. Del cierre de RCTV. Vamos a ver este material. Sí, bueno, ahí estamos viendo, de hecho, imágenes de Juan Guaidó por los pasillos de la planta principal de RCTV, subiendo las escaleras rumbo hacia el departamento de máster y las oficinas de producción de lo que hoy en día es RCTV Internacional. Justo están pasando por el pasillo de maquillaje que enlaza con el lobby de los artistas, el cafetín y lo que anteriormente era el área de vestuario. La gente muy emocionada y, de hecho, veía fotos de empleados como, a ver si tú la recuerdas, Eva Espinosa. Ah, imagínate, de prensa de RCTV y una cantidad de empleados que aún continúan manteniendo esa maquinaria activa y esperando precisamente el compromiso de Juan Guaidó de reabrir las puertas del primer y único canal que no decidió bajar la cabeza. Tenemos que finalizar el programa y rápidamente quiero hacerlo con esta imagen donde el paisa Sebastián Yatra, el día de ayer, cantó esta emotiva canción para todos los venezolanos que extrañan a sus seres queridos. Esto lo hizo en el UEFA Champions Festival en Madrid, España. En la Puerta del Sol. Estos son muy orgullosos porque ver cómo no nos olvidan, cómo siempre nos mantienen presentes. Además porque España es uno de esos pocos lugares donde la diáspora venezolana es inmensa. Está Estados Unidos y España como las naciones que más puntean la migración de venezolanos. De esta manera despedimos el programa. Hasta una próxima edición. Este programa fue presentado por ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman 305-595-9920 En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines Armandeus, International Hair Salon and Spa Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!